Hola, buenas. Mi nombre es Alejandro Rabasa. Vengo a presentar la línea de investigación en Data Mining, en concreto en reglas de clasificación, que llevamos a cabo, que llevamos en marcha ahora mismo desde el grupo de investigación. La presentación va a corresponder con el índice que tienen ahora mismo en pantalla. En primer lugar vamos a ver la motivación de la línea de investigación, qué es lo que nos lleva a trabajar en este campo. En segundo lugar vamos a plantear cuál es el problema a resolver en concreto, cuál es el algoritmo que proponemos para dar solución a este problema y cuáles son los casos de prueba que hemos utilizado para validar el método que proponemos. Esto tiene que venir apoyado también por una experiencia computacional bastante exhaustiva que hay que realizar para comprobar que todo funciona según lo previsto. Al final de todo ello llegamos a unas primeras conclusiones derivadas de estos primeros estudios en la materia y terminaremos contando cuáles son las líneas actuales y futuras que tenemos previstas en el grupo. En primer lugar hay que empezar por hablar de la motivación para llevar a cabo la investigación en esta línea de trabajo. Y la real motivación, el principal motivo de todo este estudio es que en apenas unos 10 años, tal vez un poquitín más, hemos pasado de un contexto de carencia de información a un contexto de exceso de información. Entonces las empresas, las instituciones se plantean cómo extraer la información que es realmente relevante y que tienen escondida entre grandes volúmenes de datos. Digamos que nuestros datos se esconden, son los que enmascaran el conocimiento al que queremos sacarle el máximo partido posible. El data mining o minería de datos es un conjunto de tareas y de métodos que sirven para extraer precisamente esa información no trivial que reside de manera implícita entre grandes volúmenes de información. El data mining tiene distintas finalidades. Puede tener una finalidad descriptiva o una finalidad predictiva. Y las tareas que lo conforman pueden ser entonces divididas en estos dos grupos. Tareas descriptivas, entre las que encontramos agrupamiento, factorización, asociación, detección de anómalos o bien tareas predictivas, donde encontramos tareas de clasificación, en las que nos vamos a centrar, categorización, regresión, etc. Las tareas es qué es lo que se pretende resolver en cada caso. Hay dos tipos de tareas que tienden a confundirse, que son las reglas de asociación y las de clasificación. En la asociación lo que tenemos son correlaciones entre una tupla de entrada y una tupla de salida. Mientras que en la clasificación la tupla de salida consta de una única variable. Los métodos, que es lo que explica cómo se puede llegar a implementar este tipo de tareas, son muy variados. Tenemos redes neuronales, sistemas de regresión, redes bayesianas, algoritmos genéticos, el propio conteo de frecuencias que se va a emplear durante esta exposición, árboles de decisión y cualquier otro método que a la larga van a ser generadores de reglas. El foco de nuestra atención tiene que centrarse, a partir de este punto, en las reglas de clasificación. Es decir, en correlaciones entre una tupla de entrada, vectores de valores, implicando un único valor de salida. Este cuadro sirve para centrar todavía un poquito más el objeto de estudio de nuestra investigación. Digamos que dentro de la finalidad descriptiva podemos encontrar que el conteo de frecuencias, que las reglas de asociación pueden llegar a ser generadas con métodos de la familia del algoritmo a priori y variantes de este. Mientras que las tareas de clasificación son implementadas mediante árboles de decisión en concreto de la familia de la clasificación, como son el ID3, C4-5 y variantes de estos algoritmos clásicos ya para esta finalidad. ¿Cuáles son entonces los objetivos de nuestros primeros estudios? En primer lugar, pretendemos establecer una clasificación formal del uso que se ha realizado de los diferentes métodos predictivos y elaborar un minucioso estado del arte sobre los problemas genéricos y también en tres contextos muy específicos que hemos elegido, que son recursos hídricos, recursos humanos y medicina. El motivo de por qué elegir estos tres ámbitos de aplicación es porque son suficientemente distintos entre sí para validar la genericidad del método y también porque contamos con el apoyo de unos expertos que van a ayudarnos a interpretar que las reglas que alcanzamos tienen validez. En segundo lugar, el objetivo será diseñar una técnica que permita reducir y localizar exactamente las reglas de clasificación en unas determinadas regiones de significancia. Y esto tenemos que conseguir hacerlo con una complejidad temporal buena, formalmente en tiempos polinomiales. Y como tercer objetivo pretendemos realizar una comparación objetiva de la métrica que proponemos frente a otras métricas existentes ya en la literatura. Nuestros primeros estudios debemos centrarlos y decidir qué aspectos nos interesa estudiar en profundidad en ese estado del arte. Y tenemos que tener claro que nos estamos centrando ya en el data mining de finalidad predictiva. Hay distintos sistemas que sirven para generar reglas. Árboles de clasificación, conteo de frecuencias y otros. Todos ellos efectivamente van a generar sistemas de reglas de clasificación. Lo que aportamos en nuestra línea de investigación es cómo tratar esos sistemas de reglas generados con independencia de con qué métodos se hayan llegado a generar. Lo realmente importante es someterlos a un proceso de reducción y etiquetado adecuado de esas reglas. De este modo planteamos nuestro estudio del estado del arte desde diferentes perspectivas. Primero hemos buscado artículos de impacto que hablan sobre árboles de decisión intentando ver distintos estudios de variables, comparativas empíricas de los distintos algoritmos, estudios de precisión y ranking de qué sistemas acaban obteniendo una mayor precisión, estudios de discretización que veremos que es muy importante. Y también, luego, por otro lado, nos centramos en distintos sistemas de reglas útiles a lo largo de toda la trayectoria de esta tecnología, como son el conteo de frecuencias, patrones secuenciales, teorías del rough set, distintas medidas o métricas que aportan distintos autores y diferentes métodos de reducción similares a los que nosotros ofrecemos en nuestra línea de trabajo. Por otro lado, decimos que el método propuesto va a ser puesto en valor en tres contextos diferentes, que son los recursos hídricos, la inserción laboral y la medicina. Claro, esto nos obliga a analizar decenas y decenas de papers en cualquiera de estos tres ámbitos donde ya se han empleado técnicas predictivas. De este modo, observamos estudios teóricos en cualquiera de estos campos y observamos también los métodos más empleados, que pueden ser desde las redes neuronales, los árboles de decisión, distintos tipos de herramientas específicas, que son muy típicas, por ejemplo, en medicina, y en concreto iremos centrándonos en la tecnología que es más similar a la que nosotros proponemos. En concreto, árboles de decisión, sistemas de reglas, como venimos diciendo. En general, en esta primera fase del estudio se analizaron aproximadamente unos 140-150 papers de impacto sobre esta temática que les estoy mostrando. Pero, realmente, ¿qué es lo que justifica que estemos trabajando en este campo? A partir del estudio del estado del arte que hemos realizado, hemos detectado que hay posibles mejoras en los sistemas de reglas de clasificación. Y el motivo es que estos sistemas de reglas pueden llegar a contener muchísimas reglas, que éstas suelen estar desordenadas dentro del conjunto, que existen reglas redundantes, que existen reglas contradictorias, que existen conflictos. En general, lo que podríamos decir es que los sistemas de reglas tal cual son elaborados acaban siendo muy difíciles de interpretar para los expertos. Entonces, esto justifica que abramos una línea de trabajo en lo que pretendemos es facilitar la interpretación a partir de una nueva métrica que proponemos y que será descrita a continuación. La idea es reducir los sistemas de reglas y etiquetarlas adecuadamente para facilitar la interpretación de los expertos. Pasamos a ver un poquito la especificación que es más formal de los sistemas de reglas que vamos a emplear. En primer lugar, tenemos que decir que partimos de un conjunto de datos al que denominamos D, a partir del cual se va a obtener un conjunto de reglas RS que correlacionan un antecedente o entrada con un único consecuente que a partir de ahora consideraremos que es nominal, es decir, una variable no numérica. Los antecedentes tienen forma de vector con una serie de variables y el consecuente tiene una única variable que es la variable objetivo. Tenemos que pasar a definir una serie de conceptos que van a ser útiles a lo largo de todo el estudio como son el dominio del atributo, el número de posibles antecedentes que va a tener en el conjunto de reglas, el número de posibles consecuentes, todos los valores que puede tomar al final la variable objetivo, la variable consecuente, y definimos, bajo la perspectiva de la estadística clásica, el soporte del antecedente de la regla, como viene en la fórmula, y la confianza de la regla. Por último, denotamos por A implica C, entre dobles corchetes, el número de posibles reglas del conjunto final de reglas. Por otro lado, nuestro modo de trabajo obliga a partir el espacio de reglas en un cuadrante de manera que en el eje de ordenadas vamos a representar el soporte del antecedente y en el eje de abscisas la confianza de la regla. Entendiendo que podemos partir de dos ejes, un eje para el soporte y otro eje para la confianza, que en el algoritmo se desdoblarán en un eje de soporte superior e inferior y análogamente para la confianza, el espacio de las reglas nos queda dividido tal cual se muestra en la diapositiva. Acabaremos teniendo cuatro regiones de significancia. La región 1 contendrá reglas soportables y no confiables, lo que se conocen como reglas significativas discriminantes, cosas que sabemos que no van a ocurrir. Una región 2 con reglas soportables y confiables, que son realmente las reglas significativas positivas. Una región 3 de casos anómalos, es decir, hechos, sucesos en los que el experto no tiene suficiente soporte como para pronunciarse, pero las deja en una especie de cajón a la espera de que este soporte aumente. Y luego una región 0, que es donde se acumulan las reglas que realmente no aportan información al sistema. Definiendo RK como una regla que correlaciona el antecedente A con un consecuente C, dichas reglas van a tener dos propiedades específicas que son la región a la que pertenece y su significancia. A partir de ahora RS, The Rule Significance. La región viene definida por la ecuación que tienen en la parte inferior de la diapositiva y corresponde a su valor de región de significancia según las cuatro regiones que hemos descrito en la diapositiva anterior. Por otro lado, la significancia de la regla viene calculada por intervalos según la ecuación que tienen ahora mismo en pantalla. Con esta definición, el soporte de la regla, la significancia de la regla, se parte en cuatro posibles intervalos según la definición que tienen en la pantalla. De este modo, la significancia valdrá entre menos 2 y menos 1 para reglas que pertenecen a la región 1, con valores superiores ligeramente a 0 para las reglas de la región 3 y con valores entre 1 y 2 para reglas de la región 2. Siempre calculada esta significancia a partir de los valores de soporte del antecedente y confianza de la regla. Ahora ya asociado no a la regla sino al conjunto de reglas, definimos otras dos propiedades nuevas que serán de especial interés. Una es la proporción de reglas significativas SRP y otra es el índice de correlación de atributos ACI que dará mucho juego a la hora de clasificar los sistemas de reglas. La proporción de reglas significativas, el SRP es calculado según la ecuación que se muestra en pantalla, siempre en función del número de reglas que aparece en cada región y el índice de correlación de atributos además tiene en cuenta el área, el tamaño de dichas regiones de significancia, en concreto de la 1, la 2 y la 3, puesto que la de la 0 se eliminaban esas reglas por ser no significativas. Bueno, desde este planteamiento ahora el algoritmo que proponemos se divide en 6 pasos que son los siguientes. En el primero inicializamos el eje de confianza y el eje de soporte siempre a partir de la probabilidad de que ocurra un consecuente y un antecedente. En un segundo paso creamos los ejes, desdoblamos estos dos ejes en sus correspondientes ejes inferiores y superiores, tanto para la confianza como para el soporte. Se hace a partir del valor medio de las confianzas en sus cuadrantes y análogamente para los soportes. En un tercer paso reajustamos estos ejes calculados en el paso anterior para minimizar las regiones de significancia y esto se hace desplazando los ejes hacia sus extremos correspondientes sin que ninguna regla llegue a cambiar de región. En el paso cuarto, para cada regla se produce al cálculo de las propiedades que hemos descrito anteriormente, es decir, su región y su significancia. Y en el paso quinto, ya no para la regla sino para el conjunto de reglas, se procede al cálculo de las otras dos propiedades anteriormente descritas, es decir, la proporción de reglas significativas y el índice de correlación de atributos. Por último, ya en el último paso, en el paso 6, se procede a la eliminación de las reglas que acabaron después de todo este proceso dentro de la región 0 de no significancia. Paso a paso, el algoritmo tiene el aspecto que se muestra en estas diapositivas. En este primero se describe la inicialización de los ejes de partida, el de confianza y el de soporte, y los distintos subconjuntos de reglas que se pueden ir llenando a partir del algoritmo. En el segundo paso se describen las ecuaciones que producen el desdoble de los ejes de confianza en sus correspondientes inferior y superior y análogo para el del soporte. El tercer paso queda descrito así para ver cómo se produce el ajuste de los cuatro ejes ya desdoblados que se han inicializado en el paso anterior. Y en el paso cuarto se especifica cómo se produce el cálculo de las propiedades región y significancia para cada regla. Para cada regla. En el quinto paso era donde producíamos el cálculo de la proporción de reglas significativas y del índice de correlación de atributos, siempre en función de las ecuaciones descritas anteriormente. Y el paso sexto es el que describe la eliminación de las reglas que acaban en la región de no significancia o región 0. Una visión global del algoritmo es la que se muestra en esta diapositiva, donde de un vistazo se pueden ver los seis pasos en pseudocódigo. De acuerdo, pues llegados a aquí, lo que tendríamos que afrontar es cuál es la complejidad del algoritmo RBS, el algoritmo que proponemos para la reducción de reglas. Hay que tener en cuenta la jerarquía aceptada en la literatura sobre los órdenes de complejidad, donde el orden más pequeño es una complejidad constante, le sigue la complejidad logarítmica, luego la lineal, orden n, la cuadrática y así sucesivamente. Tenemos que tener en cuenta también que las asignaciones, hablamos ahora del código, por ejemplo, las asignaciones tienen una complejidad constante K, no dependen del tamaño del problema n y es un orden exacto. Las secuencias o sumas tienen por complejidad el máximo de las complejidades de las distintas instrucciones que la conforman. Las instrucciones condicionales tienen por complejidad el máximo entre la evaluación de la condición booleana, de la condición, la complejidad del cálculo de la parte del DEN de la instrucción y la complejidad del cálculo del ELSE. Y luego los bucles son de tipo producto en el que la complejidad es el producto precisamente del tamaño del bucle, el tamaño del problema n, por lo que se ejecuta dentro del bucle. Siguiendo esta técnica, esta metodología y yendo paso a paso en todo el algoritmo, al final se concluye que la complejidad del algoritmo RBS propuesto es una complejidad lineal de orden n para cada sistema de reglas estamos hablando. ¿Qué casos de prueba vamos a utilizar para probar la validez del algoritmo que proponemos? Los dividimos básicamente en dos tipos. Primero vamos a hablar de unos conjuntos de datos que sí que vamos a tener interpretación por parte del experto y entonces disponemos de tres conjuntos de datos, uno de recursos hídricos, otro de inserción laboral y otro de medicina en concreto para diagnóstico de disfunciones tiroideas. Y luego además utilizamos cuatro conjuntos de datos más, uno de ellos es un conjunto sintético simulado por nosotros, otros de medicinas, otros de clasificación de hongos, otro de clasificación animal, extraídos igual que el de tiroides de la plataforma de la Universidad de California en Irving de Machine Learning, que son datos públicos que son utilizados por toda la comunidad científica que trabaja en este campo. Uno por uno los distintos conjuntos de datos a emplear tienen las siguientes características. El de recursos hídricos tenía muy pocos atributos, cinco o seis, estaban recogidos a partir de un sistema escada y eso significaba que podía haber y de hecho había bastantes errores en los datos, con lo cual la etapa de preprocesamiento podemos decir que era crítica. Los conjuntos de datos al final son muy numerosos, disponemos de unos 14.000 registros en una primera tentativa y el conjunto de datos será proporcionado por el profesor Ricardo Abadía, quien además, cuando aquí aparece el término experto, no solamente hablamos de quién nos está proporcionando la información, sino quién es el experto que nos ayuda a interpretar que el método funciona y que el sistema de reglas generado es coherente con la práctica de dichos expertos. En segundo término, hablamos del conjunto de datos de inserción laboral. Son bastantes atributos, la mayoría son fácilmente discretizables, pero son de naturaleza muy variada. Provienen de encuestas a usuarios que nutren esas bases de datos ya normalizadas, que son de aquí, de la Universidad Miguel Hernández, pertenecientes al Observatorio Ocupacional. Entre los expertos está el profesor José María Gómez Grás, quien ayudó también a la interpretación del sistema de reglas resultante. Disponíamos tan solo de 1.500 registros, seis atributos discretizados después de un proceso bastante largo de selección y que pertenecían a una base de datos normalizada del observatorio. Los datos de medicina, en concreto de tiroides, son extraídos de la base de datos pública del UCI, de la Universidad de California. Son muchos atributos numéricos. En este caso la discretización es crítica y está hecha con ayuda del experto. El experto en este caso era la doctora Cristina Sánchez del Hospital General de Eldad. Disponemos de 1.500 registros. Los datos simulados son siete atributos que provienen de pruebas radioinmunométricas que proporcionan desde esta base de datos. Los datos simulados se generaron según la ecuación que se muestra en pantalla con aproximadamente, no, exactamente 10.000 registros, cuatro atributos discretos de los cuales uno era la variable consecuente, la variable D, que podía tomar solamente tres valores. Este conjunto de datos se emplea para llevar a cabo los test de tiempo de ejecución del algoritmo y no es sometido a validación en cuanto a resultados de los sistemas de reglas. Además, y por completar un poco más el estudio, puesto que son fuentes de datos públicas, recurrimos a otras tres bases de datos que son de mamografías, de clasificación de setas y de clasificación animal, todas ellas de los repositorios públicos de la universidad citada anteriormente. La experiencia computacional que llevamos a cabo se puede ver esquemáticamente en esta diapositiva. Partimos de un dataset, un conjunto de datos de entrada en cada caso, cualquiera de los descritos anteriormente, que es sometido a un algoritmo, en este caso, conteo de frecuencias, que lo único que hace es generar el sistema de reglas de partida. Este sistema de reglas, conjunto de reglas, es el que supone la entrada de nuestro algoritmo RBS. El algoritmo RBS coge cada conjunto de reglas, opera con él según el algoritmo descrito y proporciona un conjunto de reglas reducido, reducido y ordenadas en los cuadrantes, en las regiones de significancia que se han descrito. Este es el esquema general del proceso para cada uno de los conjuntos de datos que acabamos de describir. Para poder llevar a cabo las pruebas y medir los tiempos y medir la precisión, implementamos una sencilla aplicación en C++ utilizando el Borland Builder en su versión 6.0 y desarrollamos una sencilla aplicación gráfica como la que aparece ahora mismo en la pantalla donde podíamos abrir un fichero de reglas, procesar el fichero, extraer realmente las reglas, la cantidad de reglas, los distintos valores de los ejes, cómo se inicializa, la ejecución completa del algoritmo desde este interfaz. Que además de mostrar en una matriz las reglas con su soporte, confianza y la región, las visualiza en el panel derecho donde se pueden apreciar los distintos ejes que hemos descrito antes teóricamente. Cada regla aparece en su correspondiente cuadrante. Podemos ver con un ejemplo cómo funciona el método y para ello nos centramos en el conjunto de datos de medicina, el tiroides, donde disponíamos de 6 atributos que podían actuar como antecedente de la regla, que son los atributos edad, sexo y 4 niveles hormonales que corresponden al del TSH, T3, TT4 y T4 libre. El atributo consecuente, C7, es siempre el mismo, es el diagnóstico que los médicos tenían catáloga como hipertiroidismo, hipotiroidismo, hipotiroidismo subclínico y así una serie de posibles valores de diagnóstico. La columna GR que tienen a la derecha del todo indica el número de atributos que forman parte del antecedente en cada caso. Por ejemplo, la regla que está marcada en un recuadro rojo, perdón, el grupo de reglas R3, en realidad está formado por reglas en las que solamente intervienen el TT4 que está puesto a 1 y el T4 libre que también está puesto a 1. Y por supuesto siempre interviene la columna diagnóstico que es la variable consecuente del estudio, la variable objetivo. De este modo, un ejemplo de regla del sistema de reglas R3 podrían ser TT4, T4U implicando el diagnóstico. Ese es el modelo de reglas de ese conjunto. Y un ejemplo concreto podrían ser niveles H altos de TT4 y niveles N normales de T4U implican un diagnóstico A, por ejemplo, hipertiroidismo. Esa regla, como cualquier otra con este formato, tendrá un soporte en sus antecedentes y una confianza general de la regla. Bien, pues esa regla, siguiendo la misma aplicación que habíamos mostrado anteriormente, es la que aparece en el recuadro en rojo y tiene su ubicación, tiene su soporte, tiene su confianza y su pertenencia a una determinada región y el sistema la clasifica y la ubica en la zona correspondiente. Eso para todas las reglas de este sistema y de cualquier otro sistema de reglas. ¿A qué resultados llegamos que fueron validados por el experto? Bueno, a partir del análisis del sistema de reglas ya reducido, encontramos que la variable más influyente, cuando consideras una sola variable, la más influyente de cara al diagnóstico tiroideo son los niveles de TSH. Sin embargo, cuando incorporas nuevas variables al estudio, puedes llegar a tener más precisión en la predicción del diagnóstico, de manera que si a la TSH le sumas los niveles de T4U, afinas el nivel de precisión en el diagnóstico. Si a la TSH y a la T4 libre le sumas el atributo edad, obtienes el mayor grado de correlación con el consecuente. Es decir, cuando un endocrino quiere anticiparse a la posibilidad de un diagnóstico acertado en su campo, debe considerar la edad, los niveles de TSH y de T4 libre. Esto fue contrastado con la experta y efectivamente coincide con la forma de operar, la forma de trabajar diaria de esta especialidad. Nos falta comparar el método que estamos proponiendo, que lógicamente está fundamentado en el atributo significancia de la regla que hemos descrito, pues este atributo significancia de la regla tiene que estar comparado con otras métricas que se han venido utilizando hasta el momento, que hemos extraído de ese estado del arte inicial. Una de las métricas clásicas es el soporte, sin más, de la regla, que está definida en un intervalo 0-1. Otro de los conceptos clásicos es el de confianza, sin correlacionarlo con nada más, también en un intervalo 0-1 según la definición de la segunda línea. Las medidas de Interest o Interest que están definidas en el intervalo 0-1 infinito. El cake coefficient, con una expresión algo más compleja, muy utilizado también en problemas predictivos para sistemas de reglas de clasificación. Y por último, la definición del que proponemos nosotros en nuestros estudios, que es el rule significance, que como ven en la parte derecha, el rango está definido por intervalos según se definió. Bien, ¿cómo llevar a cabo esa comparativa? Pues los estudios normalmente proponen cuatro ítems, cuatro objetivos, o uno, o dos, o tres, o cuatro, que hay que ver en qué grado son cumplidos o no por cada una de estas métricas. En concreto, el objetivo 1, que tiene relación con la independencia estadística de las variables que se manejan, no es cumplido por la RS que proponemos, por la métrica que proponemos. El objetivo 2 hace referencia al crecimiento monótono y la variable que proponemos para medir, la métrica RS, sí que lo cumple. El objetivo 3, el ítem 3, hace referencia al decrecimiento monótono y también es cumplido en las condiciones realmente relevantes. Y el objetivo 4 hace referencia a si la métrica propuesta de por sí es capaz de clasificar a la regla. Y por supuesto que en este caso sí, que está definida expresamente para poder hacerlo. Comparativamente con las reglas descritas antes, con las métricas descritas antes, si nos damos cuenta, todas ellas, S, C, I, K, todas incumplen alguno de los objetivos a evaluar a la hora de comparar las distintas métricas. La nuestra también. De hecho, la nuestra solamente incumple el objetivo 1 que hemos acabado viendo que no era determinante de cara a la precisión. Además, lo que pasa es que nuestro método se enriquece proponiendo esa variable del índice de correlación de atributos para medir la correlación de manera que cuando aumenta la proporción de reglas significativas o disminuye el tamaño de las regiones de significancia, aumenta inmediatamente el índice de correlación de atributos. ¿Qué limitaciones teórico-prácticas tiene el método RBS que proponemos? En primer lugar, tenemos que decir que hay una absoluta dependencia de los datos. Esto no es exclusivo del modelo propuesto por nosotros. Esto es algo que es intrínseco a los problemas de minería de datos. Si estás en una filosofía data-driven, o sea, donde todo es conducido por los datos, efectivamente estás en unos contextos de mayor flexibilidad, pero eres muy dependiente de que los datos a partir de los cuales vas a decidir contengan errores y esos errores sean arrastrados a las conclusiones. Por otro lado, la cantidad de registros, atributos y valores, ¿cómo influye en el funcionamiento del método? El aumento de atributos y de sus valores hace, de partida, que estos ejes que habíamos citado de soporte y de confianza tiendan a cero y tiendan a reducir las regiones de significancia. Problema que resolvemos reajustando estos valores en el paso 2 del algoritmo. Por último, hay que decir que la métrica RS es una métrica absoluta mientras que el índice de correlación de atributos es una métrica relativa. ¿Me explico? La significancia de la regla es definida por intervalos entre menos 2 y 2. Es útil para comparar diferentes conjuntos de reglas del mismo o de diferentes conjuntos de datos de partida. Mientras que el índice de correlación de atributos, definido siempre positivo, mayor que cero, y que no está cotado superiormente, es relativo no a las reglas, sino al conjunto de datos. Y en realidad esto es porque depende del tamaño de las regiones de significancia definidas. Siguiendo con las conclusiones, tenemos que ver cuál es la validez del método RBS que proponemos. ¿El valor de las medidas aportadas? Pues hay que decir que efectivamente RS, rule significance, sirve para discriminar por su propio valor, de por sí, sirve para discriminar entre distintos tipos de significancia, las descritas correspondientes a cada región. Y que el índice de correlación de atributos permite cuantificar la relación, el grado de relación entre atributos, siempre en conjuntos de reglas del mismo conjunto de datos. Es útil para comparar conjuntos de reglas del mismo conjunto. La localización de reglas por cuadrantes permite que localicemos de manera correcta las reglas en regiones concretas. Aportamos que las reglas discriminantes, poco frecuentes, pero muy útiles, aportamos los casos anómalos, es decir, aquellos en los que no se alcanza un determinado soporte, y que no nos atrevemos a eliminar de entrada y dejamos en esa especie de limbo para que sea el experto en cada caso quien decida qué hacer con las reglas de esa región. Existe una independencia absoluta del método de reducción de reglas propuesto, RBS, frente a los sistemas generadores de reglas. Es decir, RBS reduce y clasifica los sistemas de reglas con independencia de con qué método fueron generados. El método es genérico. Los resultados lo demuestran y han sido contrastados en cada escenario por los expertos correspondientes. Se han conseguido los objetivos previstos en esa primera fase, en estos primeros estudios, que fueron, en primer lugar, hacer esa clasificación formal del estado del arte, en segundo lugar, ver el método de reducción y de clasificación y que ese método tenía una complejidad temporal lineal. Es decir, el mejor caso de la complejidad polinomial. Estamos en un contexto bastante favorable de cara a la computación de grandes conjuntos de datos. Y, finalmente, terminamos de hacer esa comparativa que la acabamos de mostrar, una comparativa objetiva donde vemos cómo se comporta nuestra métrica frente a las métricas que se venían utilizando hasta el momento. Luego se puede comprobar que, en bastantes contextos, era preferible utilizar la métrica del RS frente a las existentes. ¿Y esto dónde nos coloca actualmente? ¿Cuáles son nuestras líneas actuales de trabajo? Nuestras líneas de investigación. En estos momentos estamos desarrollando, está terminado, ya unas mejoras algorítmicas al RBS, de manera que estamos reduciendo los tiempos de ejecución y reduciendo también el consumo de memoria. Estamos invirtiendo un gran esfuerzo en estos momentos en unas técnicas ágiles de programación con memoria dinámica que permite lograr estos objetivos. Es decir, abordar problemas muy grandes con un consumo pequeño de recursos, de tiempo y de memoria. Estamos trabajando en la extracción automática de las características más relevantes. Es decir, ¿qué atributos, al final, están realmente más correlacionados con una variable objetivo, con una variable consecuente? Bien, para ello estamos utilizando técnicas de algoritmos genéticos donde la variable principal a barajar es precisamente el índice de correlación de atributos definido para los sistemas de reglas en el RBS. También estamos trabajando, puesto que es un aspecto crítico, en cómo realizar bien la discretización de variables continuas. Cuando el experto no propone un criterio de discretización y dado que estas técnicas trabajan con variables nominales, variables discretas, no numéricas, el proceso de discretización es un proceso crítico. Por otro lado, es cierto, estamos abordando nuevos problemas, aparte nuevos conjuntos de datos, nuevos escenarios, donde aplicar el método y todas sus mejoras. Estamos haciendo recientemente estudios para hospitales en el servicio de anestesiología para optimizar la planificación de tal servicio, optimización de recorridos para empresas de logística, estamos aplicando también el método de análisis de portales de comercio electrónico para detectar tendencias de consumo, preferencias de navegación y también hemos aplicado recientemente el algoritmo para predicción del abandono de parcelas agrícolas trabajando junto al Instituto de Geografía. Y varios casos más de aplicación. Todo ello en que ha derivado, aparte de la tesis doctoral y otras repercusiones inmediatas de todo ello, nuestro escenario, digamos, nuestra ventana al exterior, básicamente son papers de impacto, tal vez los más relevantes son los que aparecen en esta diapositiva, uno de ellos en Data Management and Security, donde se abordó el problema precisamente del servicio de anestesiología, en Agricultural, Ecosystems and Environment, donde se aplicaban las técnicas para la predicción del abandono de parcelas agrícolas, en combinación técnicas de data mining y sistemas de información geográfica. Y el tercer paper con más repercusión en este sentido podía ser el de Transactions on Information and Communication Technologies, donde era descrito con un poquitín más de detalle el algoritmo propuesto, en sus fases iniciales al menos. También participamos en diferentes proyectos de investigación, el ELIAR Interreg tenía un alcance más, digamos, transversal, donde se pretendía hacer una especie de consorcio, de red temática, era un proyecto europeo, empezado en 2009, duró cuatro años, en la actualidad estamos en Biomarkers for Alzheimer's Disease and Parkinson's Disease, que coordina el Instituto de Salud Carlos III, es un proyecto europeo, pero con partidas, con gestión económica, por partidas nacionales. Empezó en 2012, dura dos años. Y también, ya a modo más nacional, el de desarrollo de modelos y algoritmos de planificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que empezó en 2005 y duró tres años, que fue el germen, un poco, de toda esta tecnología. Aparte, por supuesto, participamos en congresos internacionales, no solamente con la asistencia, sino formando parte del Comité Científico o incluso en la organización, como ha sido el reciente Data 2013, organizado junto con el Wessex Institute, aquí en Elche. Aparte, el grupo de investigación, disponemos nuestra oferta tecnológica, con la cual intentamos poner en valor, real, en distintas instituciones públicas o empresas privadas, en el sector sanitario, en el industrial, en empresas comerciales, trasladar esta investigación y ponerla realmente en práctica al servicio de estas empresas. ¿Cuáles son las líneas futuras de investigación? ¿Dónde tenemos ahora mismo puesto el interés a medio plazo? Pues queremos incorporar lógica difusa para establecer las regiones de significancia de una manera menos rígida, menos rectilínea, que esos ejes EC, ES y sus desdobles no sean esas líneas rectas, que a veces pueden resultar un poquito arbitrarias, sino utilizar técnicas de suavizado para que esas regiones sean efectivamente un poco más fuci, más suaves. Vamos a utilizar también clustering adaptativo para ese problema de la discretización de variables continuas y de una manera genérica podríamos decir que efectivamente estamos abiertos a ir recibiendo nuevos datos, nuevos marcos de aplicación donde se demande el uso de esta tecnología que al fin y al cabo para nosotros se traduce en nuevos retos, donde aplicar nuestras técnicas predictivas. Y básicamente esa es la presentación de nuestra línea de investigación. Muchas gracias.